Llegó la hora de compartir algunas de las opiniones de nuestros seguidores en Twitter. Antonieta de Lourdes, todas tenemos fe en nuestra causa, porque su causa es la nuestra. Ustedes son el mejor ejército del mundo, díganles que muchas gracias. Andrea, Dios es lo más grande del planeta, pero ustedes son lo segundo más importante para este país. En toda Colombia, fe en la causa. David Sánchez, héroes, confiamos en ustedes. Los civiles creemos en nuestro ejército y los apoyamos, fuerza. Andy Rojas, los héroes en Colombia sí existen y ustedes son mi ejército. Los héroes son unos berracos y ponen el pecho en la línea de batalla. Ernesto Willis, siempre tendrán de mi parte el mayor respeto y admiración. Gracias por estar en el aire, tierra y agua cuidándonos.